Rumbo a la cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad. Recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. El bar en rumbo a la cancha. Reunión y pico de amigos en el boriche, donde se opina sobre todos los temas. Ya están ahí, no se les escapa una. Hablarán y dirán lo suyo. Sobre el deporte, el carnaval, la farándula, ¿qué tal? Y más, siempre más. Eso, amigos. Aquí, el bar en rumbo a la cancha. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenos mediodías. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Por algo, sí, por algo el director o el dueño del boliche tiene cierta prioridad. A Cucu ya nos sirvió la sabor naranja de limón. Porque es la continuidad del programa que ustedes ya vieron, el de ayer. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. Y ayer, antes de comenzar lo que fue por parte de muchachos que conocen o que hablan de carnaval, aunque aquí también tenemos, en estas mesas, dijimos que era sábado y que estábamos, lógicamente, haciendo ese programa, porque a la noche de hoy, por más que ustedes nos están viendo el domingo, ya vienen, ¿eh? A ver si este jueguito lo interpretamos como hacíamos antes. Hoy es al revés. Nosotros estamos grabando lo que es precisamente el VAR, que lo van a estar abriendo el domingo, pero lo estamos haciendo el sábado. Por consiguiente, el partido de defensor Peñarol ni siquiera lo tocaremos. ¿Por qué? Por una razón lógica y por... Ninguno puede hacer futurología y, aparte, por el respeto que ustedes nos merecen. Por lo tanto, este programa se graba el sábado, a la tarde lo estamos grabando, y los van a estar viendo mañana al mediodía. Pero con muchísimas cosas, pero con el mismo cariño, el mismo amor y la misma satisfacción que tenemos siempre, y agradeciéndoles a ustedes que nos permitan ingresar a sus casas aquí, en nuestro país y también en el exterior. Son 23 años que estamos haciendo esto y gracias por ese reconocimiento que directamente nos dan cuando nos ven. Nosotros estamos trabajando en el Liverpool y allí nos hablan de los muchachos, lo que dijo fulano, mengano, nos saludan, preguntan por el cucu, alguna foto que quieran sacarse. Digo, es producto puro y exclusivamente de estos tanto tiempo en el acierto o en el error, en, digamos, en nuestra prédica por algo, bueno, pero son 23 años. Y no sé si nos ganamos un lugar, pero sí el respeto que tienen absolutamente todos aquellos que hablan con nosotros, no solamente por la edad que nosotros sostentamos y que orgullosamente la llevamos, sino también el concepto general por todos estos muchachos que nos acompañan día a día, sábado a sábado, domingo a domingo. Dicho esto, que el programa es grabado y no hablaremos de Peñarol Defensor, con mucho gusto voy a mi lugar habitual, o últimamente que es habitual, detrás del mostrador, para darle la bienvenida... ¿Por dónde arrancó? ¿Cómo le va, Mato? Te entras para hablar en pila, ¿eh? Pero qué mal que andamos. Bueno, es novedad. ¿En qué? ¿En el arbitraje? Sí. Con permiso. Yo te lo vengo, bueno, ya reiterativo, que acá en primera división el 80% no está capacitado para arbitrar en primera división. No es porque no conozcan el reglamento, sino que no tienen la destreza para aplicar el reglamento. Y todos los partidos lo mismo. Y todavía agregado el contrapeso que tenemos con el VAR en el trazado de líneas, que los mismos árbitros son contestes en confirmar y afirmar de que el trazado de líneas que se hace acá no es preciso. Entonces se está utilizando una herramienta que no es precisa. Y se decide fuera de juego o no fuera de juego en una herramienta que realmente no sirve. Ahora en marzo va a haber una reunión de la FIFA y parece que se va a modificar este trazado de líneas, porque ya lo vimos en el Mundial de Qatar, de que realmente se llevó a... Van a contratar un arquitecto, un ingeniero. No, en Qatar vieron que se hizo el fuera de juego semantomático, tú que estuviste ahí, Pablo. Sí, claro. Y ahora en marzo va a haber una reunión de la FIFA en que van a tratar de adaptar el reglamento a la tecnología. Entonces en este fuera de juego lo van a buscar la manera de que realmente se dijo que el VAR venía a transparentar el fútbol sobre las decisiones arbitrales y que no venía a buscar hormigas sino elefantes, bueno, está logrando lo contrario. Está buscando hormigas y realmente se están decidiendo partidos en el que realmente el VAR te marca la pauta de que no es preciso en sus decisiones. Y bueno, lamentablemente, la incapacidad de los árbitros más la incapacidad de la herramienta VAR hace que realmente no suceda el resultado que el fútbol se merece. ¿Cómo arrancamos, Tito? Está bravo. Deduzco que no le gusta el árbitro. Aparte te voy a decir una cosa. Jorge, Jorge y todo el panel, ¿no? Martín que juega al fútbol, el fútbol tiene sus momentos, su momento de temperatura, su momento de un cuadro que está anímicamente levantando. Y el VAR, aparte de todo eso que yo he dicho, te enfría los partidos. En estas últimas dos fechas hay partidos que han terminado en el minuto 101, en el minuto 100, en el minuto 98. Entonces, ¿qué queremos hacer con el fútbol? Todo el mundo que está en el ambiente del fútbol, te dice que lo están matando los que toman las decisiones en la FIFA, y lo están matando. El fútbol siempre ha sido el ocio más fuerte que tiene la gente, su momento es libre, es el fútbol, el fútbol es pasión, el fútbol es un servicio social. Entonces, por algo es el deporte más popular del mundo. Pero con estas nuevas reglas, con estas nuevas normas, con estas nuevas modificaciones, lo estamos matando y realmente tenemos competidores de otros deportes que quizás sobrepasen el fútbol después. Tito, ¿no tienes otro centro? No, no, no. No, porque yo, este... Sigue hasta las tres. Respetando enormemente a Julio, que además tiene una trayectoria como árbitro y... Sí, pero no por eso le vas a decir que tiene razón en todo. No, 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 yo digo que yo creo en el bar. Ahora, si después el bar está mal empleado, si uno trae el mejor bisturí y después emplea mal el bisturí por parte del profesional, no es la culpa del bisturí. Sí, que haya perfeccionamiento, sí, pero yo no puedo dejar de lado lo que es algo que mejora o que corrige injusticias que hubiesen cambiado en la historia del fútbol, campeonatos, descensos, partidos de importancia. Bueno, pero eso no es parte del fútbol mismo, la propia discusión la que tenemos nosotros. No, 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 no. No es la esencia. Sí, pero bueno, pero la esencia... Yo te digo, vos hablás del bisturí. Te quiero decir que yo creo en la cristalinidad, si no, no sirve. No, pero está bien, ahí está, cristalinidad. Entonces, ponlo cuando el bar, cuando ya estén todos capacitados como para poder emplear. Ahí estamos de acuerdo. Si vos, por ejemplo, tenés un árbitro en la cancha que no es internacional y que nunca llegó a nada, y que sabés que nunca va a llegar porque es mediocre, no estoy hablando de nadie en particular, pero en general, que vos después te pongas a marcar líneas, que yo no sé cómo se marcan las líneas. ¿Por qué hay líneas diferentes? No es una máquina eso. No la tendrían que hacer, no tiene que haber dos líneas. Hemos visto dos líneas cuando lo pasa. Hemos visto dos líneas y por eso es offside. Pero son esas cosas que son increíbles de aceptar y la aceptan acá en Uruguay porque por más que hayamos visto al Mundial y que haya ido al Mundial él, no había dos líneas rojas o dos líneas azules. Era una línea azul o una línea roja. ¿Estabas o no estabas? Ahora, el bar está en la actividad local de cada país. La mano habilite cuando estás así. Que habilite. No habilita la mano. Porque con la mano no podés convertir el gol. No, 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 en un offside que estoy hablando. En un offside que vos me digas, ¿estaba adelantado porque tenía una mano adelantada? Pero la mano. Si vos me decís, una pierna que saca provecho de la... De la cabeza. Pero aparte, una mano cuando está viniendo que viene el centro y está así a ver o así, esperando para ver si esto es offside. No, no sea malo. Bueno, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Pero no solamente, es arbitraje. No solamente hablamos de los arbitrajes. Hablamos del nivel futbolístico, de un arranque mucho mejor de Peñarol que el de Nacional. Un Nacional que no da pie con bola, que juega su partido con Racing en el Parque Central. Y un Peñarol que le aparece un rival fuerte en su casa como defensor, que es irregular, pero fuerte para los que tuvo. Porque el más difícil que tuvo fue Boston River y prácticamente Boston River del aeropuerto de Carrasco fue el campeón del siglo. Y a propósito, anduvo bien el resultado. Por más que de local, está, pero no importa. Algo más que voy para la mesa de mis otros queridos compañeros que están bien. Con mucho gusto los escucho. No pido opinión del carnaval porque todavía no tenemos el fallo. Estamos en temprano de la mañana. Ya está, sale mañana, pero no sabemos los fallos. ¿Qué dices, Evita? ¿Cómo andás, George? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos cómo andamos? Bien, un saludo para vos, para toda la barra y para toda la teleaudiencia del otro lado, que es multitudinaria. Ah, sí, tengo varios mensajes y algunos sorprendidos. Y en el teatro de verano, aparte, la gente nos agarra y dice Oye, ¿tú cómo estás en su vejiga? Sí, la barra está bravo. Así que un saludo para toda la gente, que lo que he visto en el programa es impresionante. Un programa que además tiene mucho, acá hay mucho pro grande, ¿no? Acá sea el Nacional, Peñarol y se paran arriba de la mesa y los grandes. Pero Boston River y el Depor Maldonado jugaron. Sí. Y la verdad, cero a cero tranquilos los dos. Están con el partido abierto para la vuelta. Va a estar bravo para el Depor con Fortaleza, va a estar bravo. Va a estar bravo para Boston River con Huracán de Argentina, va a estar bravo. Va a estar bravo. Pero tienen el partido abierto los dos. Y quién te diga que un batacazo, alguno de los dos. Bueno, te digo, porque siempre son los grandes y todo. Boston River y el Depor, calladitos, ahí están. Abierto para el partido de vuelta. Qué grande este boliche. ¿Pero por qué se critica a los grandes? No, no, no se critica, se critica a vos que sos pro grande. No, no, no. A vos. Yo soy pro historia del fútbol. No, no, qué pro historia, qué pro historia. Pero escuchame. Con permiso. Señor director, yo sé que esto a usted no le gusta, se va a insultar. Pero me iba a... Y me iba a... Y me iba a... Por mí, yo se lo he cansado. No, no, yo lo he cansado. No, no, yo lo he cansado. No puede ni caminar con los viejitos que están. Te lo tomás, Jorge. Te lo tomás. Vaya para ahí. Y a celebrar lo dejo por la... Ay, por la duda que me llama. Ocho libertadores. Sí. Entre los dos. Y seis copas del mundo no es pro grande. Es la historia que habla. Yo no soy en contra de los equipos en desarrollo. Al contrario. Me encantaría, de corazón, que ganara uno todos los años de campeonato uruguayo. Pero la historia marca que el campeonato uruguayo lo ganan casi siempre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional. Bueno, podemos seguirla después. No, 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 no. Pará. Amigo Martín y Pablo. Entonces, no es pro grande, es la historia. Está bien. Hizo un buen trabajo Boston River, sí. Hizo un buen trabajo Deportivo Maldonado, sí. Pero en el fondo de todos nosotros pensamos, y nos lo decimos, que está hipotecado al no haber ganado en su casa y que va a ser difícil a ella. Sí, sí, sí. Y lo decimos cuando juega Nacional y Peñarol. Sí, también. Pero también. Eso es lo que iba a decir yo. Solamente... Martín, vamos arriba. ¿Qué tal? Buen día para todos. Como siempre, no me placer estar con todos los compañeros. El placer es nuestro. No me gustó el partido Deportivo Maldonado, tengo que decirlo, aprovechando que Sebastián me levantó el centro. Lo vi un equipo híbrido, si bien la llave está abierta, pensé que iba a haber otra versión futbolística. Sobre todo porque confío mucho en el entrenador que tiene. Pero no me gustó. Sí, Boston River, en su esencia, jugando. A mi juicio personal, creo que tiene más posibilidades. Entonces, si bien va a enfrentar a un equipo que, bueno, entiendo, tiene alguna credencial un poquito más que fortaleza. Y después, bueno, como bien dijo Tito, en este arranque de torneo, la verdad que como se viene dando, no veo quién le puede hacer un poco de sombra a Peñarol. No, porque aún jugando más o menos gana. Y Nacional, por el momento, futbolísticamente hablando, sin rumbo. Ese es un poco mi titular para dejarle paso a Pablito. Pablito, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo para todos. Sí, 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 por supuesto que estábamos en un trámite médico en la Mutualista y había gente que nos reconocía y nos hablaba de rumbo a la cancha. Y también el tema de cómo andan los vejigas, bueno, es la clara. ¿Fuiste el urólogo? Es un poco el saludo. No, 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 acompañé a mi hijo al medicinario. ¡Ah, estamos, estamos! ¡Ah, andá, andá! Esto es terrible. ¡Hoy anda, hoy anda! ¡Ah! Se le terminó el carnaval y a la mierda. Acompañé a mi hijo ahí por un ejince y, bueno, todo bien, todo bien, por supuesto. Pablo, los que estaban en la Mutualista estaban todos ahí porque nos miran a nosotros, ¿no? No, gente de mediana edad, gente de mediana edad realmente que nos congratula mucho que estén prendidos ahí. Pero yo, vos sabés que no es por agarrar el guante de Julio Mato, pero si hablamos del bar en Uruguay, hablamos del bar en Conmebol también. El gol que le anulan a Deportivo Maldonado el otro día. No, no, no. Porque el talón del zapato del jugador que estaba en posición adelantada es terrible. ¿Qué pasa? Vos sabés que me encuentro todos los días con alguien que me da una fórmula para corregir. Y dice, no, si los cuerpos se superponen, está en la misma línea. Hay que buscarle una solución fácil. Y le digo, no es una solución fácil. Porque si la posición adelantada la va a determinar la tecnología, los cuerpos pueden estar separados por un milímetro. Y la tecnología te puede decir, es o no es por un milímetro igual. Es decir, creo que hay que tomar determinaciones grandes. Nosotros el otro día hablábamos con Cevita en fútbol por Carve. Aprovecho a pasar el chivo que Carve Deportiva viene con una fuerza barra. Viene con una fuerza barra. Y saludo para Gabriel Regueira, por supuesto. Pero el otro día comentábamos esto. ¿Y cómo se soluciona? Y hay que tomar una decisión drástica. Porque si hay que pensar en los milímetros, la tecnología, el chip de acá, la línea roja de allá, la línea azul de allá, el brazo estirado si vale o no vale, la base de la axila que se toma como base para ver dónde empieza el brazo y dónde empieza el hombro. Que triangulan con la cámara, dejame de embromar. Hay que hacer algo realmente efectivo. Yo creo que, como también nos gusta aportar soluciones, los genios británicos que son los que hacen los cambios de regla, los de la International Board, podrían considerar que solamente por la esencia del fútbol, que es un juego que básicamente, más allá de que se puede participar con todo el cuerpo, se juega con los pies, que estén en posición adelantado, no los pies. Simplificarlo, pero simplificarlo mucho. Igual, la del otro día de Deportivo Maldonado era posición adelantada. Porque justamente era un tema de los pies. Pero, simplificarlo de alguna manera, realmente, porque si no, vamos a seguir discutiendo milímetros. Vos te rapás la cabeza, te quedó un pelo, y ese pelo está en posición adelantada, loco. Pará un poquito. Pero es así, pero... No se banca más. No se banca más. La pregunta es por qué es así. Porque hay motivo. La pregunta no, digo... ¿Cuál es el espíritu de la regla? ¿Por qué fue creada la regla? La regla fue para impedir injusticias. No, la regla 11 fue creada, porque si no, el fútbol se volvía en un partido de pelotazo a pelotazo. Porque yo dejaba a mi número, por ejemplo, a mi número 9, al lado del golero, entonces pegaba un pelotazo largo y estaba al lado del golero, entonces fue que se creó la ley fuera de juego. La ley fuera de juego se creó por ese motivo. Lo asesinaron eso. Entonces, cualquier jugador que esté más adelantado, cuando recibe el pase de un compañero entre la meta y el penúltimo defensa, debe ser sancionado. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Entonces, debe estar más adelantado. Pero, ¿más adelantado qué es más adelantado? ¿Es una uña? ¿Es, como decís vos, un pelo, una nariz más grande que el otro? No, ese no es el espíritu de la regla. Es cuando se saca una ventaja, como dijo Jorge, cuando se saca una ventaja de que realmente estás adelantado y le sacás una ventaja al contrario de que no te puede alcanzar. Pero el otro día, el argentino Deportivo Maldonado, si en lugar de calzar 43, calzas 42, no era orce. Seguro. No, pero igual, de todas maneras, me parece que es un insulto al deporte fútbol lo que le cobraron a Deportivo Maldonado y también lo que aconteció ayer en el partido entre Cerro River. Bueno, eso es otra historia. No, 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 eso es otra historia. El penal que no le cobran a Cerro es tremendo. Sí, sí. Los penales, antes sin el bar también, había insólitos penales. Pero está bien, pero Tito, eso da... Pero vale, mira, 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 mira. Se daba la pauta. Absurdos penales no sancionados. Pero ahora lo vas a ver, Tito. Pero está bien, era absurdo. Pero vos tenías tu opinión. Claro. Aquel la otra, aquel la otra y yo otra. Pero hoy, inclusive con la tecnología que vino, como decís vos, para aclarar bien y que está bien. Pero todavía seguimos diciendo que es espantoso. Porque ese penal o ese OPSA que le cobraron a Deportivo Maldonado, no creo que cabe en la cabeza de nadie que pueda ser cobrado. El de Deportivo Maldonado y el penal que no le cobraron a Cerro fue terrible. Entonces, como en otros partidos también, ¿no? Entonces, si vos todavía ayudado por la tecnología, le seguís cerrando de la manera como le errás, no, no puede ser. De ninguna manera puede ser. Pero Jorge, ahí te contito. Si el mejor sanatorio del mundo tiene los mejores bisturíes, va y compra los mejores bisturíes, pero los mejores 3D, 4D, te dice el horóscopo, el bisturí, es una cosa sensacional. Pero los cirujanos no están capacitados. La culpa es del bisturí o del cirujano. No, es del cirujano, ¿no? Entonces, la herramienta como tal es válida. El problema es que el cirujano, que tiene que hacer taller, curso, prepararse, 5 años, que vaya a Inglaterra, vuelva, después que se haya a Indonesia, se prepare, y después viene el bisturí y dice, está bien, puedo agarrar el bisturí porque estoy preparado. Ahora, si el bisturí lo agarra alguien que lleva 3, 4, 5 meses y pasaba por ahí justo, dice, mira, vení, nos está faltando gente, te animás, eh, yo no me animo a agarrar el bisturí, sí, dale. Y bueno, entonces, ¿agarré malo con el cirujano o no con el bisturí? Martín, sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá que yo en eso estoy de acuerdo, yo estoy hablando de la incapacidad que tienen, por eso le dije, no la impongas en el país hasta que haya gente capacitada para poder hacerlo. Porque no falla la tecnología, falla el ser humano. Y sí, y también, escúchame, pero si ponen aquello, que apenas son, apenas pueden ser jueces de primera o asistentes de primera, apenas pueden serlo, para llenar los cupos. Y los ponen en el bar. Los ponés en el bar, pero es de locos, es de locos. Y fallan también, Leodán González, ¿de qué categoría es? Internacional, ¿eh? Y bueno, hizo el partido Cerro River. Escúchame. A ver, Martín, vos que estás acostumbrado a hablar con los futbolistas, veo como una especie de, qué sé yo, desgano cuando sucede esto, lo aceptan silenciosamente, calladamente, no digo que tengan que salir a gritar, colgarse de los alambraos, o agarrar y samarrear al juez, no, no, eso no digo, por las dudas, ¿no? Entonces, pero, digo, a través de la mutual no podría hacerse algo, porque lo aceptan, salen gritando el gol y dicen, pará, pará, que estabas con media pata, hará fue. Otra vez. Los jugadores ya lo están aceptando silenciosamente, si ves. Pero, ¿qué otra...? Son los protagonistas. Seguro, son los protagonistas, pero desde su posición. ¿Qué se puede hacer cuando se trata de implementar una herramienta que viene a impartir justicia o hacerlo más justo? Decir que es injusto. Bueno, pero volvemos a tocar el mismo tema que acaba de decir Sebastián. O sea, la preparación, ¿no? El quien va a manejar esa herramienta tiene que ser exautiva. La capacitación. O sea, es un cúmulo de cosas que, de alguna manera, siempre termina en que el error va a ser humano. Entonces, hay que bajar, justamente, o minimizar el error. Que siempre va a estar. Yo lo que sí noto en los jugadores, y por supuesto que hablo con algunos de ellos, y más con los que yo tengo, que le trabaja contigo en la empresa. Sí, sí, seguro. Y es, un poco apuntando a lo que decía Julio, en la dinámica del partido, muchísimas veces se para 5, 6, 7 minutos. Es impresionante. Entonces, y con el voltaje que de repente el partido en ese momento tiene. Y después volver a retomar con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, es difícil. Es difícil asimilarlo para el jugador. Más te digo, muchas veces el jugador hace el gol berrío porque son cosas que son en algún punto absurdas. Y ya no sabés si festejarlo, quedarte quieto. Es cierto. Entendés lo que te digo. Y si lo festejaste con la gente, 5 minutos más tarde te dicen que estabas adelantado. O que el tac... Entonces, esa forma de asimilar lo que está pasando con esta herramienta es difícil para el jugador. Genera molestias y genera muchísimas veces malestar. Y además, siendo algo estrictamente futbolístico, volver a retomar el ritmo en ese momento del partido, cuando después paraste 5, 6 minutos, es muy difícil. Yo tengo una postura, yo tengo una postura que tal vez... Y no es por la edad, porque Tito creo que no la va a compartir. Yo, es decir, todo lo que la tecnología bienvenida sea, pero depende para qué. Si es desde el punto de vista de salud, sanitario, bienvenido sea. Porque cuanto más avances haya, para los viejitos, como nos llaman a nosotros, aparte de vejiga, la ciencia puede ayudarnos a extender unos años más de vida, como para todos. No importa que tengamos la edad que tengamos. Pero cuando precisamente el fútbol es eso, es la pasión trasladada desde la cancha hacia las tribunas, exteriorizado en lo más importante que es el gol. Y cuando vos le sacás al protagonista y aquel que está ansioso, deseoso de gritar un gol, que no sabe si gritarlo o esperar cinco minutos, los señores de saco y corbata que están en oficinas muy importantes en Zurich, o en donde fuere, tendrían que darse cuenta que están matando al fútbol desde el punto de vista tecnológico. A mí, decime si la pelota entró o no entró y nada más. Después de James... No importa cómo haya entrado. No, 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 cómo no. Que sea con una infracción, que sea con la mano como el gol más famoso de Maradona, que se recuerda. Y bueno, y bueno. ¿Está bien? No, bueno, es un muy parato. Yo lo dejo librado a lo que es el fútbol. O era el fútbol. El fútbol era pasión, era la discusión del boliche. Claro, ganaban siempre los vivos. Ganaban los que tenían más peso, más peso en la asociación, más peso en la tribuna. Perdón, Tito, perdón, perdón. Entonces estás reconociendo que acá los grandes, pero grandes como son... Pero los grandes siempre tuvieron ventaja. Vamos a hablar de los grandes de acá después si querés. Yo estoy hablando de lo que es el fútbol en general. Ese fútbol que nace en los potreros, que en los potreros y en tercera, en cuarta, en quinta, en séptima, en novena y en tercera, no hay bar. No hay bar. ¿Y cómo juegan esos pibes? ¿Cómo juegan hasta llegar a primera? Juegan sin bar. Entonces juegan la esencia misma de lo que es el fútbol. ¿Me entendés? Entonces después en primera, en vez de salir, en vez de hacer lo que hicieron en cuarta, en quinta, en sexta, en séptima, salir corriendo después que hacen un gol. Dedicárselo a sus padres, a la novia, a los abuelos, a los tíos o abrazarse con sus compañeros. En primera, en primera, este profesional venido a menos, como tienen en el mundo, en el mundo, porque hacen los goles y hay que esperar los que juegan en primera. Entonces, dejá lo que siga igual. Si el fútbol está... No salíamos campeón igual. No se necesitaba la mano de Maradona, la mano de Dios. No se necesitaba. Sí se necesitaba para recordarlo, pero sí el gol de... Ahora, vos te imaginás, vos te imaginás, me viene a la memoria el de la Peña, el de Bolea. o el mundo de Morena por algún campeonato. No pasó nada. Que salieras campeón y tendrías que estar campeón nomás. Vamos arriba a los tricos, vamos arriba a Peñarol. Pará un poquito. Pará. Tácate, tácate. No, sos campeón. Pero la... Peñarol cuando salió campeón, que los colombianos no agarraban la guinda, mejor dicho, no la agarraban a la cancha. Diego Aguirre. Digo, eso es el fútbol. Pero son goles que nunca se discutieron. Eso es el fútbol, déjamelo así. No, no, pero no hubo ni en el gol de la Peña, en el arco de la Ástara, ni el de Diego Aguirre en el minuto 120, no tuvo incidencia nada anterior. Porque no lo buscaron. Como se pudiera analizar. Porque no lo buscaron cuando se lo pide. El pase que le hacen a Diego Aguirre, vos te crees que no lo iban a mirar? ¿Por qué? Si fue un pase limpio. Sí, sí. Para vos fue limpio. Pero según la... Para vos. ¿O te crees que la otra vez cuando dijeron que no fue FAU cuando le mostran la amarilla no sé a quién? Si hay tecnología te buscan el detalle. Están buscando el detalle a ver cuál es. Incluso hacia atrás. Seguro. a ver, se revisa la jugada completa. Desde mi punto de vista para ir cerrando de mi exposición, recordando lógicamente el respeto que tengo de todos ustedes. Dos hechos. primeramente, yo creo en que es fundamental evitar las injusticias. Porque de la misma forma que como decís vos, un niño festeja por una injusticia otro niño sufre. O sea, cuando un equipo festeja por una injusticia, recibe la injusticia al otro. Y segundo, por algo se implementó el bar a nivel mundial. Por las injusticias. Pero por plata vayan todos. No, 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 por plata. ¿Sabes cuánto laburan en un bar? Hoy con barran eran tres, después pasaron a ser cuatro. En algún momento pusieron hasta línea atrás de los arcos. Ahora hay cuatro, cinco más a través del bar. O sea, que puede ser que la única misión, vos no lo ves, lógico que se borren injusticias. Te voy a hacer humor negro. Y simplemente que se colocó por dinero. Humor negro. Si gana un pibe, yo alegre y dejar triste a otro. Y si es una injusticia, ahí está. Entonces, las empresas fúnebres cada vez que un cirujano salva a alguno dice la puta, este me está sacando laburo. ¿Eh? Y las empresas fúnebres y no laburan. Las empresas fúnebres con todo respeto que me merecen. Está triste uno y alegre el otro. Es lógico. Así es la vida. Es lógico que quieran que se muera gente si viven de eso. Y bueno, por lo mismo. Pero es la lógica. Pero acá en el deporte no vivimos de eso. Vivimos de la pasión de lo que es el fútbol en general. Pero yo la pasión te la acepto. ¿Pero cómo te voy a aceptar que la pasión esté de la mano? ¿Vaya del brazo o de la injusticia? ¿Y hoy hay justicia? Pero porque falla el ser humano no es raro. Pero igual dejalo que siga fallando como antes. Dejalo que siga fallando como antes. ¿Sabés cuál es la injusticia, Tito? ¿Sabés la injusticia? Que no sucede solo en Uruguay. Y te lo digo porque sé, sucede en la Argentina y sucede en Brasil y sucede... ¿Sabés cuál es la injusticia? Que lleguen a aplicar el reglamento gente que no está capacitada para aplicarse el problema. Ya ahí empiezan la injusticia. Pero eso depende de nuestro país. Yo hablo mundialmente. Pero mundialmente también. Entonces, ¿vos viste el penal que le hicieron a Darwin Núñez el otro día en el empujón en la Champions? No. ¿Lo viste? No. Ah, bueno. Entonces, está la tecnología. Lo llamó en algún momento el VAR al árbitro para decirle mirá que fue un empujón que Darwin Núñez no se lo vieron ustedes. Entonces, la injusticia ya empieza por el amiguismo. Hay dirigentes que están metidos en el fútbol que no tienen capacidades. Se hace todo por amiguismo y después están los claques que aplauden porque defienden nada más que a sus intereses económicos. Entonces, la injusticia ya arranca en la falta de capacidad que hay. Te doy un ejemplo acá. ¿Por qué se retiró Claudio Unpierre? Ustedes leyeron la carta de renuncia de Claudio Unpierre. Porque no se sube por capacidad. Se sube por amiguismo. Yo tengo acá algo que voy a leer después. Perdóname, Julio. antes tuvo suerte porque se retiró y a los 48 horas estaba trabajando. Bueno, eso, ¿sabes por qué? Y por capacidad. Eso porque tiene capacidad. Te voy a contar un incidio. No, no, no. Después, después contar un incidio. Yo te cuento nada. Bueno, después si no, no terminamos más. No terminamos más. Vos, ¿sabes lo que? Mirá, mirá el cabeza. Mirá lo que está haciendo. Faila, decíle a él. A él decilo. A los dos, a estos dos. Faila de la boca. Bueno, menos más. Señores, se ve la higiene ambiental. Aguante, Tito. Se detiene alcance en todo el país. Vos lo llamás y te terminan diciendo qué es lo que hay y te eliminan. Cucarachas, roedores, mosquitos, hormigas. Y ahora te combaten el picudo rojo con la técnica más innovadora del mundo. El picudo rojo es una plaga que está matando las palmeras y se está extendiendo de una manera increíble. Llamá a los teléfonos que figuran precisamente allí en pantalla y se den higiene ambiental para, no solamente para el picudo, sino para todos aquellos que indudablemente le hacen mal absolutamente a muchas cosas. Señores, ya les dije que Automax con motivo de una renovación de flota de una empresa multinacional recibió unos vehículos impresionantes como son los Jelly Embran con solamente 70 u 80 mil kilómetros como máximo a unos precios verdaderamente increíbles. La mejor toma en pesos de tu vehículo lo podés pagar hasta en 37 cuotas y también tenés garantía mecánica porque de Automax te vas en coche. A Bicola el Poyote cuida su cadena de producción gallinas reproductoras huevos fértiles incubación molino de raciones con granos seleccionados gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país el Poyote fresco y natural. Cucu antes déjenme decirle que hoy domingo 22 domingo 22 ayer ayer ¿qué estoy diciendo? Te sacaste el IVA 22 a veces le digo con IVA o sin IVA no, este con IVA el 22 más IVA casi 26 ahí está 26 cada vez está más loco 26 de febrero hoy porque Tito no pudo ver el penal que le hicieron a Darwin Núñez porque estaba viendo precisamente quien va a las 8 hoy a Liverpool Doña Bastarda la compañía Curtidores de Hongo los Diablos Verdes y terminamos con Zíngaros hoy en el Liverpool a partir de la 20 ¿hoy es el último día o continúa? no hoy domingo hoy domingo por ejemplo que es domingo 26 continúan esta semana exactamente continuamos a partir del jueves con los ganadores jueves, viernes y sábado perfecto jueves, viernes y sábado así que te espero por allá si Dios quiere ahí está porque te vayas a un lugarcito vos donde haya carnaval así sea donde sea arrancamos no, pero hay que ir a saludarte por supuesto con mucho gusto será recibido hay que consumir bueno, antes del chiste yo me quiero un tupper antes del chiste le quiero decir que yo los escuché con atención que el offside que la puta ustedes no saben lo que fue la final de fútbol playa nudista ¿sí? por los offside luego y otros que siempre estaban habilitados ahora que empiezan las clases los nenitos en el patio de la escuela laboral recreo ya aburridos ¿qué pasó Pablo? ¿se lo agarraste? no aburridos aburridos los nenos de la payana la bolita la pelota ¿qué podemos jugar los carlitos? dijo déjame pensar ya sé vamos a jugar los empleados públicos ¿cómo se juega? es el primero que se mueve pierde ya venimos en febrero carnaval de descuentos en armazones seleccionados de Opti Cabrioso podés tener hasta un 40% de descuento llamanos al 2902 5051 Opti Cabrioso cambia la óptica de tu vida Opti Cabrioso la mejor solución para bajar la fiebre para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y qué mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis bueno paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama en el bolsillo del caballero en la camioneta o tenerlo en tu casa sí porque no daña el estómago paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos recetas y sugerencias y si siguen su página de facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos recuerden Cousa oficial en facebook más de 80 años garantizando calidad un mundo de amigos y alegría un mundo de posibilidades y desafíos un mundo para descubrir y construir en un mundo dinámico les brindamos las herramientas para construir sus sueños Colegio y Liceo San José de la Providencia en Belvedere Mundo Sanjo Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos si querés frutas y verduras sanas saludables y frescas el único lugar es Feria Vegetal en Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564 a dos cuadras de Avenida Bolivia absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí con la atención personalizada de equipo y también todos aquellos que están para servirte frescura higiene calidad solamente en un solo lugar Feria Vegetal sano y natural Avenida Italia 5564 a dos cuadras de Avenida Bolivia el tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora el tiempo que es un viejo traición que es